Hola amigos, bienvenido a mi canal, Oscar Diniz. Feliz, feliz 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Amigos, felicito a todos por el Día de la Mujer. Felicito el día de todas las mujeres del mundo. Amigos, me converti en gran hero hoy. Muchas gracias por el ver. Muchas gracias por ver. Vamos al video. Vamos al video. Sí. Vamos al video ahora. Vamos al video ahora. Vamos amigos. Felicito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Me lo dices. Si, tu me lo dices. Muy bien. No. Es que tú, tu me lo dices. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá bien, soy que vamos a esperar. Seguís, bienvenido. Hoy, soy papá, comenta, con papá. Páclá. Páclá y cuidarnos de eliminar. Páclá y la del sonoro, siamo por la vez y alas yICI, al sofistos, pimientos y caldas y agresar. Por eso, el horno de infectar. para los cojones de los cojones de la vida para participar de la curacao vamos a empezar tengo que salir tengo que ir tengo que salir oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Anywhere you go, anywhere you go, give it all Anywhere you say, anywhere you say, anywhere I try to help it Alex Sevgili arkadaşlar şuanda bir köstebeğin yuvasını nasıl yaptığını ve içeriden nasıl toprağın altında nasıl gezdiğini göstermeye çalışacağım. Ama büyük ihtimalle köstebek çıkmayacak. porque aquí está la parte de aquí. Pero aquí está la parte de aquí. Es muy bueno. Gracias por ver el video. Bu şekilde arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı asla unutmuyorsunuz ve instagramdan felixbmelo'nu takip etmeyi ihmal etmeyin. Adios i amigos şimdilik başka bir videoda görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin hepinize.